En las instalaciones de la Vía Vallejiana, la directiva de la UCB hizo la presentación oficial de la camiseta poeta para el periodo 2014 y la misma también que se lucirá este sábado ante Olimpia de Paraguay. La Vallejo tiene que convertirse en el mejor equipo del fútbol profesional del Perú. Cuanto que como, esa es nuestra responsabilidad. Yo invito para que el día sábado no sea la fiesta de la Vallejo, el día sábado tiene que ser la fiesta de los uquillanos. Porque ese día sábado vamos a presentar, va a ser la fiesta poeta. Campeón en la COBE Perú, campeón en segunda división, dos sudamericanas, una tres de libertadores, campeón en volei, campeón en volei a nivel nacional y subcampeón a nivel latinoamericano, sobre el sudamericano. Entonces yo creo que si hablamos de éxito ya podemos hablar de mucho éxito en el deporte. Lo malo es que no nos contentamos. La camiseta principal para el torneo descentralizado 2014 tiene una franja en el pecho y como vemos se mantienen los colores tradicionales azul celeste, mientras que la alterna será de color naranja. Ambas lucen a un nuevo auspiciador para esta temporada. Hemos venido trabajando bien, hoy ha sido el día de la presentación de la camiseta que nos ha innovado un poco, se ha cambiado un poco el modelo anterior. Ahora hablando técnicamente de fútbol, bueno, creo que hemos hecho un gran plantel, un gran equipo y esperemos lograr los objetivos trazados por la institución y por nosotros mismos. Un buen momento el día sábado, con un rival con mucha trayectoria, con mucha jerarquía como es el Olimpia, así que esperemos que todo salga bien y poder dar un buen espectáculo. El presidente del club vallegiano dio todo su respaldo al técnico Franco Navarro y señaló que le da gusto contar con una plantilla deseosa de querer hacer historia. De otro lado, se comprometió que de todas maneras este año estará más cerca del club trujillano. Creo que ya nos toca, ya nos toca porque ya hemos ido dos veces Copa Sudamericana, ya tenemos una playa de libertadores, creo que nos corresponde y le corresponde a Trujillo ya un campeonato, un subcampeonato. Entonces, la verdad, vamos a poner todo el esfuerzo. Se viene la noche poeta, por lo que ya se lista una gran ceremonia de presentación para este sábado 1 de febrero. César Acuña, pensando en el pueblo trujillano, decidió que las entradas populares se entreguen totalmente gratis. Si usted aún no ha podido recoger su entrada, acérquese con su DNI a la avenida Larco 392. Vamos a buscar formas de tal manera que este esfuerzo que hemos hecho en armar un equipo, de estar invirtiendo en el fútbol profesional, tenga un beneficiado, el beneficiado sea el aficionado. Gracias. 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 Gracias.